Cuatro heridos dejó un terrible accidente registrado en la cuadra 15 de la avenida Arequipa cruce con Girón Manuel Segura en Lince. Al parecer el conductor se habría pasado la luz roja, chocando contra este auto de placa AGN 774. Luego avanzó en zigzag hasta empotrarse contra las rejas de la entrada de un edificio multifamiliar de la zona. Gracias a Dios el señor había avanzado un poco, si no al señor que estaba acá en el carrito lo mataba. Lo he embestido, al embestirlo ha perdido el control y lo he chocado contra la casa de ella. Yo estaba aquí, yo he mirado todo. Es el chofer, la combi es el único culpable. Además el conductor y el cobrador de esta combi pirata de placa A2D 775 se dieron a la fuga dejando a su fuerte a los pasajeros heridos. Los mismos que fueron identificados como Aldo Garamendi, Agapito de 19 años, Juan Córdoba, Rodolfo González Concha de 60 años y uno que aún no ha sido identificado. Dos de los cuatro heridos se encuentran graves. Todos fueron trasladados hacia el hospital 2 de mayo.